Y se llegó el día de la fiesta y nadie me ha llamado Hicieron una fiesta y a mi no me invitaron Y yo tan buena gente, eso si está muy raro Hicieron una fiesta con todos mis amigos y me puse a pensar ¿Qué les pasó conmigo? Una luz divina me puso a pensar Que sería esa fiesta sin mi pa' bailar Solitos yo no los voy a dejar Mejor me cambio y me voy para allá Y aquí voy Hicieron pegado, hicieron pegado El alma de la fiesta es el que pone el sabor Hicieron pegado, hicieron pegado Tú vale el equipo y prendan el fogón Traigan guarda, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan guarda, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan guarda, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan guarda, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Eso, a mí no me invitaron Pero tampoco me dieron que no viniera ¡Gózalo Colombia! Los dueños se enojaron porque me tomé el baro Y cuál es el problema, pa' eso lo compraron También me comí todo el chicharrón Me miraron muy feo y eso no me gustó Por un momento yo me quise ir Y la luz divina me volvió a decir Está muy temprano para irse a dormir Y llegando a la puerta me devolví A pesar de esta gente a lo solo Que vuelve a ir pegado, que vuelve a ir pegado El alma de la fiesta que pone sabor Que vuelve a ir pegado, que vuelve a ir pegado Tú vale el equipo y prendan el fogón Que traigan guarda, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan guarda, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan guarda, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan guarda, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan guarda, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan guarda, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy Que traigan guarda, cerveza y ron Que yo de aquí ya no me voy